¡Golpea puerta y nadie escucha! Volver mis pasos hacia la entrada O desgarrada de las que preguntan Y no hay respuesta, solo silencio y confusión Ojos que no miran, ojos que no ven El sentir del pueblo está grabado en la pared Ojos que no miran, ojos que no ven El sentir del pueblo está grabado en la pared El sentir del pueblo está grabado en la pared Como este viejo, como el desierto Ojos que no miran, ojos que no ven El sentir del pueblo está grabado en la pared Ojos que no miran, ojos que no ven El sentir del pueblo está grabado en la pared El sentir del pueblo está grabado en la pared El sentir del pueblo está grabado en la pared El sentir del pueblo está grabado en la pared El sentir del pueblo está grabado en la pared Ojos que no miran, ojos que no miran El sentir del pueblo está grabado en la pared El sentir del pueblo está grabado en la pared El sentir del pueblo está grabado en la pared Ojos que no miran, ojos que no miran El sentir del pueblo está grabado en la pared Ojos que no miran, ojos que no ven El sentir del pueblo está grabado en la pared Ojos que no miran, ojos que no ven Los ojos quiero ver, es sentir el fuego, está grabado la pared ¡Suscríbete al canal!